Esta es la cumbia de los trapos En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Remix DJ Adam Balbuena Música 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 ¡Gracias!